muy buena gente bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y si señores como veis en el título cuenta quietada de gta 5 un sorteo de la cuenta quietada de gta 5 ha llegado a mis manos simplemente una cuenta vale pero lo primero antes que se me olvide al final de este vídeo os voy a dejar los requisitos por si no queréis ver todo el vídeo y los hasta el final y completar los requisitos segundo el sorteo termina cuando este vídeo llegue a 500 likes cuando este vídeo llegue a 500 likes sorteo la cuenta repito por si hay alguno que no lo ha entendido el día que este vídeo llegue a 500 likes es el día que voy a sortear la cuenta ya lo diré por twitter lo diré por algún lado pero me pondré en contacto con el ganador con lo que sea ahora mismo tendréis unas pequeñas imágenes de el dinero que hay las cosas que que tiene es decir nada no tiene nada cero completamente tiene dos mil más más dos mil cuatrocientos millones eran dos mil cuatrocientos tres cuatro cinco no llega dos mil cuatrocientos diez millones pero bueno así dinero os podéis comprar lo que os haga del cipote directamente os podéis comprar una casa un yate un barco coche aviones podéis comprar todos los que queráis podéis comprar todas las ciudades si queréis los requisitos los requisitos los voy a dejar ahora mismo en pantalla os recuerdo cuando el vídeo llegue a 500 likes hago el sorteo no es que de aquí a 500 likes voy soltando cuenta cuando el vídeo llegue a 500 likes hago el sorteo el sorteo para participar requisito lo tendréis todo ahora mismo delante está suscrito a mi canal darle like al vídeo claro que si no llega a 500 likes no se va a soltar la cuenta tercero creo que vamos comentar participó y cuarto seguidme en twitter los que no tengáis twitter os enviaré un mensaje privado por youtube pero prefiero que tengáis twitter una cosa la cuenta es de ps4 no sé si lo puedas vincular a ps3 como tú quieras la cuenta es de ps4 no tengo xbox one no tengo xbox no me lo ha dejado un amigo me lo ha dado un amigo me ha dicho que si quería una cuenta de gta con más de dos mil cuatrocientos millones perdón y le he dicho que no que yo para mí no la quería porque yo no suelo jugar al gta yo tengo nivel 14 15 la verdad es que no me acuerdo siempre voy haciendo el ganso por ahí y tocando los cojones tomando la polla y robando coches matando gente no hago otra cosa aunque algún que otro atraco pues me da por ahí pero poquita cosa más y le dije que si me la daba la iba a sortear y le iba a soltar pensando en ustedes yo porque hay un montón de ustedes que jugáis a gta que no sé qué que no sé cuánto y llevaba tiempo queriendo hacer un sorteo lo único que no sabía qué sortear quién está pensado a sortear el puto blanco 3 porque la play cada dos por tres me echaba el cd fuera ya no es cosa del cd está bien está perfecto era la play pero bueno ahora por ahora va bien no se ha quejado se ha portado muy bien el cd así que y como veis ahora mismo en pantalla otra vez tendréis los requisitos estar suscrito al canal dar like al vídeo para que llegue a 500 likes comentar participó y seguirme en twitter para cuando para el ganador para cuando llegue el ganador darle la la cuenta darle el correo electrónico la contraseña y ya que él se haga cargo de todo eso vale señores bueno suerte a todos ya sabéis like favorito suscribiros si no lo estáis y nos vemos por la playa adiós